Cantinero Cancioneros que cantan canciones llenas de emociones con el corazón Canta mi una que borre las penas también la tristeza de esta decepción Cantinero que sirve mi vida sírvame enseguida que quiero tomar que borracho no siento la herida que llevo en mi pecho de tanto llorar Cantinero, cancionero más tequila yo voy a pagar Cantinero con ella no vuelvo Cantinero la voy a olvidar Cancioneros que cantan canciones llenas de emociones con el corazón Cantinero que borre las penas también la tristeza de esta decepción Cantinero que sirve de bebidas sírvame enseguida que quiero tomar que borracho no siento la herida que llevo en mi pecho de tanto llorar Cantinero, cancionero más tequila yo voy a pagar Cantinero con ella no vuelvo Cantinero la voy a olvidar Música 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 Gracias.